Pedro, mírate. Hola, hola. Ay, en mi teatro. ¿Cómo están? Bueno, les cuento que yo estoy feliz aquí en un teatro. Estoy en el Teatro Victoria en Río Negro, 1477, esquina Mercedes. Estoy por la obra El Hombre en Suspenso. Estoy con el director y el actor, el director Horacio Camandule y el actor Pablo Isasmendi. Horacio, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar en este programa. Saludos, Noelia y Pablo. Siempre los miro, soy re fan, así que estoy re contento de estar acá. Qué lindo, qué bien. Bueno, un placer estar acá y poder darte este espacio para que cuentes un poquito. Sobre todo, primero que nada, ¿de qué se trata este Hombre en Suspenso? ¿Qué nos trae? Bueno, El Hombre en Suspenso es un unipersonal con Paul Isasmendi. Es la primera dirección que hago, que tengo el honor de estar en este teatro hermoso, que también es parte de la obra. Y bueno, es la historia de Benselau en Dancourt, que nos viene a contar. Están en un viaje rumbo a la Antártida y él nos viene a contar qué fue su vida. Que no fue una vida muy agradable, digamos, pero él lo trata de contar desde la ternura y el humor. Muy bien. Capaz que nos podés contar un poquito, vos que ahí que encarnás a este personaje, Pablo, ¿cuál es el disparador que hace que el personaje cuente de su vida y comparta con ese público? Que en este caso es la tripulación, ¿verdad? Sí. Bueno, El Disparador es un poco una persona, como dice el título, El Hombre en Suspenso. Es un hombre que está tratando de rearmar su historia. Benselau en Dancourt estuvo 30 años preso y salió recientemente. Por un crimen que no se sabe si cometió o no, no está claro, tampoco es el cometido la obra de ilucidar eso. Él había estado en su niñez y su adolescencia, lo había pasado en un orfanato y no tuvo la dicha de que alguien lo adoptara, que lo acogiera en su hogar, le diera una familia, le diera un contexto. Y cuando regresa a la vida a empezar a él mismo a hacer su historia, cae preso por una situación, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces un poco El Disparador es esa búsqueda de su historia, eso que es tan importante para todo el mundo, que es fundamental para las personas y para la humanidad, el hecho de saber de dónde venimos, porque de dónde venís es cómo te posicionás, hacia dónde vas. Entonces lo que está buscando Benselau está en un viaje que es metafórico y literal, buscando armar un poco su historia y entender un poco qué culpas está pagando, qué culpas paga él por no haber tenido un contexto familiar, por haber estado en un lugar, en un momento equivocado, por haber dicho la verdad en cuanto a su identidad en un momento, que él le significó un destino que es un destino que no lo escribió él. Entonces ese Disparador es la búsqueda de poder armar su historia. Muy bien. Es bastante eso, sí, por supuesto. Por ahí nos podés contar también cuál es la conexión con el público, cuál te parece que es, bueno, si hay algún tipo de interacción también. Bueno, la conexión con el público, Horacio, cuando en el trabajo y en la apuesta, una cosa que le preocupaba es que el público tuviera un rol activo, no es que los hacemos participar ni nada. Participa el espectador desde su lugar, desde cómo se compromete con la historia. Y para eso una cosa que también nos interesaba mucho era que, bueno, ¿qué pasa? Como están en un viaje, la gente es como la tripulación del barco. Estamos en un barco, es la tripulación de ese barco. Y Venceslao le habla a ellos. Y una cosa que nos preocupaba mucho, como decía, es que no alejar, que no fuese una cosa muy trascendental ni muy dramática, que la gente quedaba por fuera, que fuera una cosa plomisa. Este no es un personaje que se victimiza, este personaje, como él mismo lo dice, yo odio victimizarme. Entonces se juega mucho desde la ternura, con cosas del humor, de manera de generar ese vínculo, esa empatía con el espectador. Y es muy lindo porque yo me estoy moviendo por toda la sala y hay momentos que estoy muy cerca del público. Y hay como una muy linda comunicación, es una obra que funciona mucho si hay mucha gente, pero si hay poca gente también funciona lindo. desde otro lugar, ¿no? Y está haciendo una cosa de una... Yo por lo menos lo estoy viviendo como una comunicación de... Estoy muy cerca de la gente, de la atención y la tensión con la que se vive. Entonces es una cosa activa porque a lo que te estás llevando por distintas tonalidades, por distintos, digamos, climas y eso, te obliga a que, bueno, ahora me estoy riendo, ahora estoy empatizando, ahora me estoy cuestionando esto, me estoy emocionando, ¿no? Entonces, claro, eso es un rol activo, sentadito, quietito acá. Muy bien. Nada mejor, creo, para las personas que piensan en estar expectantes aquí. Quizás, Horacio, para ir cerrando la nota, me podés contar un poco de esta experiencia, de esta obra en particular, qué te parece que tiene de particular y cómo invitarías a la gente a venirse para acá. Bueno, a mí desde la dirección me preocupaba la puesta en escena y la dirección de actor como separado, pero a la misma vez en el mismo tiempo. Entonces quería jugar mucho con el teatro, invitarlos al teatro. Te decía fuera del aire que ahí la cartelera está llena de propuestas y propuestas muy buenas, no solamente de teatro, hay música, hay danza, hay exposiciones para ver. Entonces, que elija el espectáculo, el hombre en suspenso para ver. Bueno, vamos a dejarlo mejor para ver como que pase por esas emociones que decía Pablo, pero además que vea, un espectáculo que vea, el teatro es un edificio patrimonial de más de 100 años. Y, bueno, estamos como orgullosos de estar acá y muy contentos. Y queríamos eso también, que es una hora y cinco minutos, que pasen por todos lados, que vea un montón de imágenes y sensaciones. Así que los esperamos con mucho gusto y mucho amor acá en este sábado, que es el último sábado de mayo, y después los cuatro domingos que siguen. Muy bien. ¿En qué horarios, capaz que no? El sábado es a las 21 horas y el domingo 19, 30 horas. Y dejamos, vamos a dejar invitaciones, así que para este sábado, así que estén atentos a las redes. Vamos a ponernos dadivosos y vamos a dejar sábado y domingo. Sí, sí. Estoy así. Invitaciones dobles para la gente de Mirá Montevideo. Exacto. Y vamos a hacer algún sorteíto ahí, así que la gente que esté del otro lado, atentos y atentos. Tienen que decirnos de qué nacionalidad es el autor. Muy bien, muy bien. Muy buena idea. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Pablo. Podemos volver con ustedes desde aquí, desde el Teatro Victoria, con el obra El Hombre en Suspenso.